Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y esto es FIFA 15 y ojo, antes de empezar el pack opening tengo una sorpresita para vosotros y es que voy a hacer un sorteo, ¿por qué? porque hemos llegado a los 500 somos 500 suscriptores y yo el principal, muchísimas gracias a todos de verdad por estar suscrito a mi canal, de corazón, 500 subs y vamos a subir joder, y por eso os traigo un sorteo de 100.000 monedas para todas las plataformas, Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox 360 y PC, para todas esas plataformas tienes y optas a 100.000 monedas y los requisitos son facilísimos tío, es que son muy 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 fáciles primer requisito, hacer retweet a un tweet que dejaré en la descripción de este vídeo, segundo requisito, ser suscriptor de mi canal y tercer requisito seguirme en Twitter, más fácil imposible primer requisito, darle tweet, segundo, ser suscriptor y tercero, seguirme en Twitter, el tweet lo dejaré en la descripción de este vídeo y lo dejaré fijado en mi Twitter, así que ya sabéis y ahora vamos con el pack opening, aquí estamos en el pack opening madre mía lo que hay, madre mía lo que hay, lo estáis viendo, lo estáis viendo señoras y señores, Robensif, second inform, 3 millones que vale, madre mía, es que me tiene que tocar me tiene que tocar y tenemos 200.000 monedas del pack opening, así que vamos a por el primer sobre tengo buenas sensaciones, estoy nervioso, estoy tenso, especial 500 suscriptores, el catálogo que no va me cago en tu prima la calva vale, 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 ahora parece que sí, parece que sí, que la tienda ya va vamos con el primer sobre pipita y wine Marlos 4.000 monedas 4.000 monedas, esto quiere decir algo bueno, eh esto me da a mí que quiere decir algo bueno atención 4.000 monedas en un sobre creo que es la primera vez que me tocan tantas vamos Griezmann Antoine Griezmann, segundo sobre ¿qué nos traerá? puta mierda Dawson, tío, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda vamos, vamos, vamos allá, joder, vamos allá vamos a hacer algo, algo especial vuelta de mando de Play 4 fiu fiu, me lo pongo en la cabeza ojo, cuidado, que vale 50 pavos, mejor, mejor no hago el tonto Pelé Pelé, pero el junkie porque aquí estamos en Play 4, aquí no hay leyendas si estás aquí, para ver si me toca una leyenda uy, espera te puedes ir, porque aquí leyendas no vas a encontrar lo máximo de leyendas que puedes encontrar es Roberto Carlos, pero de entrenador y poco más y Filipo Insagi, creo que también está de entrenador vamos a lavar a lavar, o sea, sí, yerbiño tío yerbiño, ay, ya lo tengo re, pero no vale para nada, vale mil monedas o así, bueno, no vale para nada es bueno, es bueno, pero no, no vale pasta no vale pasta Howard el barbas me ha afeitado, eh ojo, ojo, que me ha afeitado pero me tienes que dar algo bueno porque si no carrillo, tío de Paul de Paul, el argentino es de Paul no sé si va a trago, yo lo envío al club todo para el club no descartamos nada bueno, si lo tenemos repes y lo descartamos uy, me ha salido un gallo eso quiere decir que me va a salir Gareth Bale de Gucci, tío, de Gucci a lavar, a lavar nos lo va a dar me voy a dar la vuelta no voy a mirar, no voy a mirar se ha abierto, se ha abierto ya se ha abierto o no se ha abierto Ferdinand que ha pasado, que ha pasado de repente ha pasado ah, las gafas, las gafas eh, eh, eh si me sale algo bueno me lo pondré me las pondré si me sale algo bueno ahora me pondré las gafas si me sale uno de oro único de más de 80 me pondré a partir de ahora las gafas 83 qué ha dicho mira que hay de 83 buenos, eh pero tenía que salir uno de los peores de los que menos vale bueno, me pongo las gafas dos sobrecitos, va esto se viene, se viene uy, 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 uy se viene aquí con Edep Hazard ¿qué nos traerá? ¿qué nos traerá? no miro, no miro ¿qué nos ha dado? ¿qué nos ha dado? Foster otro, otro, otro las gafas me va a dar suerte lo presiento me va a dar Robbenif Sif carta negra gafas negras todo cuadra, chavales es que todo cuadra aquí lo tenéis Robbenif Crouch, tío Peter Crouch a la mierda a las gafas 500 monedas me han dado 95.000 queda 95.000 tiene que tocar algo bueno muchísimas gracias a todos chavales lo vuelvo a repetir 500 suscriptores no creía que llegaría a esa cifra tan pronto la verdad muchísimas gracias a todos de corazón y os regalo un sorteo de 100.000 if 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 nif a pota vaya mierda tío es que seguro que es el peor de todos un central de 54 de ritmo pero ¿dónde vas con ese ritmo, tío? ¿dónde vas? se ha venido un if ahora se viene un sif que es Robben doble vuelta doble, doble me he dado a dos más triple cazorla otra vez, tío de verdad ¿habéis visto esto? cazorla dos veces no me puede salir veis la que ya ves que salió dos veces no me tiene que salir cazorla dos veces no, descarto algo valdrá digo yo cazorla 81.000 monedas ahora va ahora nos va a dar un sif no hay más sif que Robben, creo así que dámelo 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 Kutcher Kullibaly ¿y esto qué es? ¿esto qué es, tíos? 74.000 monedas os recuerdo sorteo de 100.000 monedas para todas las plataformas abajo en la descripción de Kiesling, tío Kiesling ¿qué mierda es esta? ahora vengo ahora vengo ahora vengo algunos artículos están duplicados he resurgido he resurgido de mis cenizas King Howard me lo va a dar me lo va a dar Antunes 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 y cazador ojo que me han dado cazador cazador esto vale pasta ojo con cazador valdrá unas 4.000 por ahí creo vamos allá 60.000 monedas por favor EA dame algo uy me salió para atrás dame algo decente miro a la cámara porque ya sé que me estás viendo en estos momentos dame a Messi dame a Cristiano dame un SIF dame un SIF mira ya tío a por la jor a por la jor este creo que vale pasta chavales este creo que vale pasta madre mía por la jator 40.000 monedas recogemos el money recogemos el cash quien me iba a decir a mi que me saldría uno de plata que valdría 50.000 monedas en otro pack opening me salió un IF de plata que valía por ahí también 50.000 monedas este no es IF pero bueno que más da 50.000 monedas que van de putísima madre para el cuerpo y ahora Jafar nos trae pardo tío pardo y mil monedas bueno 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 ya la cosa cambia además hay un IF a por la jor ya 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 estoy más contento ¿ves? muchas gracias me has hecho caso va pero quedan 46.000 monedas y nos puede traer algo más algo aunque sea de 20.000 monedas vuelta 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 solo una solo una Aubameyang 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 creo que vale algo eh vamos a ver vamos a ver pues nos ha flipado este 100.000 monedas 7.000 mira algo salvo recuperamos recuperamos el sobre y nos quedan 40.000 monedas chavales ¿qué creéis? que me tocará algo bueno darle a like si te está gustando este pack opening y en vez de tener el sorteo ojo eh sorteo 100.000 monedas todas plataformas Shirikov Shirikov y Roberto Martínez bueno bueno no hay nada repetido esto va rápido entonces ahí va Antoine Kriesman Antoine Kriesman no lo da no lo da ¿cómo se hace? oh Antoine dame un brotier esto es pura mierda es que no sé no sé no sé no sé francés chavales un fracaso total je parlez françois un mojant postre no no vamos para francés vamos Messi vámonos nos lo da nos lo da nos lo quita vale algo vale algo vale algo 26.000 monedas nos ha tocado un if de descarte pero es un if y a Paul Lafort que está valorado en 40.000 monedas más o menos así que Messi ahora sí si no me das algo Messi no te abro no te abro más tu sobre porque me tienes que dar algo Adurich tíos Adurich 18.000 monedas me da para dos sobres dos sobres bueno tres voy a descartar algo que tenga por ahí luego vamos allá vamos allá a ver a ver a ver estos 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 a ver a ver Griezmann no Griezmann es que siempre me das mucha mala suerte Alaba Alaba sí Alaba sí Alaba me inspira me inspira confianza Alaba me lo va a dar atención envila tío envila por favor voy a descartar todo esto para que me para que tenga para dos sobres más sí 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 Alaba dámelo ahora por favor dámelo ahora dámelo ahora dámelo ahora no miro no miro has marido ya marrugo tío yo sí que marrugo mira 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 como marrugo me cago en la puta tíos marrugo me ha salido aquí vamos Hazard nos lo va a dar último sobre no quiero mirar sí miro sí miro musacho musacho hay musacho musacho es argentino es argentino musacho no sé cómo se dice bueno chavales ya sabéis dadle a like si os ha gustado este vídeo comenta abajo todo lo que tú quieras y suscríbete si aún no estás suscrito un saludo y no te olvides no te olvides del sorteo antes no me voy sin decirte que tienes que participar porque son 100.000 monedas para todas las plataformas y muchísimas gracias a todos 500 subs somos ya un saludo y nos vemos no te olvides